Categórico, el presidente municipal de Saltillo afirmó que el presunto homicida que atropelló y dio muerte a dos personas, la madre y su hijo, no es policía municipal y que jamás lo ha sido, que los elementos policíacos únicamente cumplieron con su función de detenerlo y como el día de los hechos estaba haciendo frío, solamente se le proporcionó una chamarra de policía y quizá por ello se confundió. Hay un caso de un atropellamiento donde se atropella a un niño y a su mamá, los dos fallecen al final de cuentas, en ese caso como siempre la policía municipal es la primera que llega, los miembros de la comunidad entregan al presunto responsable a la policía y la policía municipal en ese caso estaba más o menos fresco, como ahorita sin saber si es culpable o no porque no puede presumir, el señor tenía frío, le presta una chamarra, el policía a la persona que había detenido y yo creo que por eso pudo haber alguna confusión de que a lo mejor era policía el responsable, pero esa persona en tiempo y en forma se entregó en la mesa 3 del Ministerio Público, ayer que estuvimos con los responsables del Ministerio Público que nos acompañan en las juntas semanales de seguridad, nos dijo, ya se lo aclaré a la prensa, no nos dijo a qué prensa, pero comentó que ya lo había aclarado y pues bueno, ahí está la información, ahí está donde se entregó y lo estaremos aclarando por todos los medios. No fue ningún policía, ni municipal, ni estatal, ni federal, de ningún tipo, la persona, el presunto responsable es policía ni ha sido policía. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.